Demostrar su inocencia dentro de la cárcel le ha representado toda una odisea. Es la mujer que denuncia a su pareja sentimental de haberle provocado la muerte a su hija Amalia de 9 meses. Una prueba clave para ella es el contenido de varias cámaras de videovigilancia del C4 de Tlajumulco de Zúñiga. Yo tengo testigos, hay cámaras de C4, ahora sí que tengo videos, papeles, todo donde demuestran que yo soy inocente. El 2 de febrero de este año, la jueza de control ordenó a la gente del Ministerio Público recabar a dichas grabaciones, pero su familia denuncia que las filmaciones ya no existen y que nunca fueron solicitadas por el MP. Me informaron que los videos no se resguardaron porque según ellos la autoridad es la única que puede hacer esta solicitud.